Cristian Castro quería de padrastro a Luis Miguel, pero acabó teniendo de madrastra a Yolanda Andrade. No cabe duda de que el amor es muy ciego y para muestra Verónica Castro, quien al parecer prefirió tener un romance con Yolanda Andrade antes que con Luis Miguel. O por lo menos así lo reveló Cristian Castro al confesar que le hubiera encantado tener al sol como padrastro, pero su mamá nunca se decidió a darle el sí. Recientemente Cristian estuvo como invitado en un programa de espectáculos en Argentina y al ser cuestionado respecto al supuesto romance que tuvieron Verónica Castro y Luis Miguel, el intérprete solamente se limitó a comentar que le hubiera dado mucho gusto esa relación, pero por desgracia su mamá eligió a otro miembro de la farándula. Hace algunos años Yolanda Andrade reveló que había sostenido una relación amorosa con Verónica Castro, la cual además de ser muy intensa, fue tan especial que ambas contrajeron matrimonio por medio de un ritual que tuvo lugar en Ámsterdam. No obstante, la actriz de Rosa Salvaje siempre ha negado dicha información. No es de extrañar que Verónica fuera el amor platónico de Yolanda, ya que durante la década de los 80 y 90, Castro fue una de las actrices más bellas de la época, además de que siempre se ha distinguido por su carisma y simpatía, y quizás estos fueron algunas de las cualidades que también enamoraron a Luis Miguel. Cabe recordar que en 1989 Verónica conducía el programa nocturno Aquí Está, en el cual tuvo como invitado a Luis Miguel, quien en ese entonces apenas tenía 19 años. Pero eso no fue impedimento para que él le cantara al oído y un fragmento del tema si nos dejan, tal vez con el objetivo de que la también actriz dejara de cuestionarlo sobre su vida privada. Según un amigo cercano de la protagonista de Los Ricos También Lloran, el romance entre Luis Miguel y Verónica no pudo ser debido a la diferencia de edad que existía entre ellos dos, aunque eso no fue ningún obstáculo para que el intérprete de la incondicional constantemente le enviara lujosos regalos, obvio con el propósito de ganarse su corazón. Durante su estancia en Argentina, Cristian Castro fue cuestionado respecto a la supuesta relación que tuvo su mamá con el Sol, y aunque muchos pensaron que el intérprete se molestaría, su reacción fue todo lo contrario, pues aparentemente le hubiera encantado tener a Luis Miguel como miembro de su familia. Asimismo, le pidió al Sol que se acerque al gremio musical para hacer nuevas canciones, sobre todo luego de que en la última temporada de la bioserie de Luis Miguel, Cristian quedará como una persona envidiosa que nunca pudo superar el éxito de su compañero. Porque según El Gallito Feliz, dicha información fue totalmente falsa, ya que él siempre le ha tenido mucho cariño y admiración. Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y hubo quienes le recordaron a Cristian que mientras que él quería a Luis Miguel de Padrastro, su mamá eligió a Yolanda Andrade, con todo y que anteriormente la conductora confesó que su primer encuentro en el amor lo tuvo con el intérprete de Azul. A pesar de que Verónica Castro decidió alejarse del medio farandulero para así quedar fuera de los chismes y las polémicas, tal parece que su retoño quiere seguir dando de qué hablar, pues ahora hasta terminó comentando que su mamá nunca sintió interés por Luis Miguel, caso contrario al de Yolanda Andrade, con quien tuvo una amistad por varios años. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.